Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio, ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio y ven dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hace un año ¿Recuerdas ángel mío? Ay, que yo fui tu primer adorador Adoraría mi sangre de rodillas Ay, por si fueras la más divina flor Añoraría mi sangre de rodillas Ay, por si fueras la más divina flor